Y porque soy como soy Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dicen que vivo entre gente, que no es de tu oscura No me dejas cantar en tu reja como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con otra ternura Porque soy como soy, se le va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Y porque en el sur nacen los éxitos que a ti te gusta bailar Esto es Lativo Ranchero Así, 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 así Suavecito Pero con ritmo, mi amor Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrían que matarnos Si de veras te vas, me lo dices de frente Si me piensas mandar una carta, mejor ni la escribas Es que a Dios corazón te recibo mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida Y se despide Siempre cantando Siempre llevando la música a lo largo de todo Chile Grupo Lativo Ranchero Reba, 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 reba Con ritmo y sabor Se fue Se fue